¿Cuál es la transversalización? 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 de esta coyuntura que teníamos a nivel internacional. Todos los países en el mundo se beneficiaron de esta coyuntura, los países obviamente productores de materias primas y por eso es que nuestros niveles de exportaciones, ustedes pueden observar, subieron aproximadamente en 460% en la última década. Fíjense cuáles son los componentes principales, el tema de hidrocarburos y el tema de los minerales. El 83% de nuestra economía, nuestras exportaciones, se debe exclusivamente de estas actividades que son los minerales y los hidrocarburos. El tema de la agricultura prácticamente se vio un poco disminuida por ciertos tipos de políticas públicas que se vinieron aplicando, como fue el veto a las exportaciones, la apreciación del tipo de cambio, la falta de seguridad jurídica, pero en fin, el modelo sigue funcionando obviamente por cierta inercia. Entonces, el cambio del modelo no significa que se generaron mayores cantidades de recursos por las exportaciones, sino que tuvimos precios internacionales de coyuntura favorable, que todos los países del mundo los obtuvimos, pero que al analizar las cifras macro con los otros países, definitivamente nuestras cifras obviamente nos quedamos en pañales con relación a otros países. ¿Qué es la economía?